¡Suscríbete al canal! ¡Sí, me vienen persiguiendo, me vienen persiguiendo! ¡Vale! Yo no lo voy a llegar, mejor Primero lleguen ustedes A ver Ah, les iba a platicar una historia que me pasó hoy, gamers La verdad es que andaba medio enojado con un profesor ¿Por qué? Porque pues, miren Hace dos semanas Me dejó... Nos dijo Pues no voy a venir Ok Pues ese profe falta mucho, falta bastante Entonces dijimos Ah, ok Pues yo los jueves entro a las 8 Salgo a las 9 Y vuelvo a entrar a la 1 de la tarde Para salir a las 3 Entonces pues dije Ok, pues ya de ahí ya me voy a mi casa Y así Entonces pues lo que hice Pues fue eso Me fui a mi casa ese día Y este... La otra semana Como les había comentado yo Cuando me fui Este... Me fui al Cervantino Al Festival Cervantino en Guanajuato Entonces pues tampoco asistí a su clase Y además ese día no hubo clases No hubo clases en toda la facultad Entonces... Más bien en toda la universidad Porque era aniversario Entonces lo que hice Estos morros Ya me están volando Este... Lo que hice fue Pues irme al Cervantino Y disfrutar Y todo acá bien pro Y entonces Después de eso Regreso Y hoy es el primer jueves Se supone que hoy era el primer jueves Después del Cervantino Que iba a la... Que iba a tener esa clase Entonces nos dejó Él un trabajo Es un ensayo Más que nada De unas lecturas De un libro Que nos dejó leer Y pues bueno Ahí me tienen, ¿no? Este... Leyéndolo un poco Porque pues la verdad No lo leí todo También Yo sabía cómo es ese profe Porque le gusta faltar bastante Entonces ya leí un poco Este... Una amiga me ayudó un poco también Bueno, bastante me ayudó Este... Ahí estuvimos haciendo el ensayo Hasta las 12 Una de la noche Y este... Cual que... Pues ya llegó a mi clase Salgo a la... A la hora que les dije En la mañana Me regreso a mi casa Me dormí un ratito Porque pues la verdad Estaba un poco desvelado No había... No había dormido más... Este... Pues tanto Desde el Cervantino Desde antes del Cervantino No había dormido Entonces pues ya llegué a mi casa Me dormí un rato Vuelvo a despertarme Para irme a la escuela Y cual es mi sorpresa Que llego a la escuela Y me dicen Oye, no va a haber clase Y yo así de... Ay... Me hubieran avisado desde antes Me quedé en mi casa Me quedé dormido Es más, estuviera grabado Un pequeño gameplay, ¿no? Pero pues bueno Echenle la culpa ya A los de la facultad Jeje Este... Y pues así estuvo la cosa Gamers Entonces pues sí Estaba un poco enojado Este... Con esto de que Pues no avisan Cuando no va a haber clase Este profe es un... Es muy faltista Y pues así están las cosas Este morro que se siente ¿Qué te sientes? Tien chiles, mijo Llegando por atrás Y este morro que igual Tien chiles se siente Vamos por este lado Porque nos van a llegar todos Se andan preguntando Que si ando en directo Es que ando en una party Claro que sí Ando aquí En directo A... Hola Vámonos por aquí Tora... Ay, hijo del mal Es como me pusiste una mina ahí Si voy pasando atrás de ti Tien chun 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 Tararararararán Ahí está arriba Ahorita me lo vuelo este morro Pin chiles A ver ¿Sigues ahí, mijo? No, ¿para qué te pones enfrente? Ya me estuneé yo solito Ve Ve, ¿qué es eso, Dios mío? O sea Se me pone enfrente Y hace que me estuneé solito Y está sonando mi celular ¿Qué rayos conmigo? Chan, 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 chan A ver Por ahí va a salir un vato averrado Órale, mijo Mijón, mijón, mijón Pues ya estoy... A ver si se puede servir por aquí ¿Se puede? Abuela, que sí se puede Esa no se la sabían, mijo Ah A ver, ¿quién me está hablando? Tranquilos, tranquilos, vatos A ver ¿Cuánto voy? Creo que voy Siete, ocho ¿Qué perdición es la mía, eh? Ya tenía un buen que no jugaba a Black Ops Bueno, ningún Call of Duty Órale, mijo, lléguenle A los dos vatos Les hice un rapazote A ver Órale, al Dick Al Dick Al Dick Con sus minitas Vale Un pal, usted lléguenle Para que se asoma Perdonen ahí mi teléfono Que está suene y suene Pero ahorita no le puedo poner el silencio Porque si no, pues Bueno, ya nos volaron Déjenme pongo el silencio tantito Listo No, no, ando streamiendo Ando, ando haciendo un video, vato Chon, chon, chon Órale, vato Líguenle ¿Qué rayos? Estas armas tienen un buen de balas Y yo me las gasto De un jalón Ah, qué Déjame estar campeando ahí Primera vez que campeo en este juego Y tú Ahí llegas, acá Ay, no te voy a dejar campear Órale, mijo Órale, lléguenle Con un headshot Headshot Órale, órale Campear, campear Es lo mío Oh, 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 oh Veo a muchos por aquí Lléguenle, lléguenle, lléguenle Wifi Ah, del otro lado nos llegaron No nos importa Porque Ya les estamos remontando De los prostans Chon, chon, chon A ver Una granato por ahí Tráguensela, mijos Órale, mijo Lléguenle, lléguenle Igual usted, a ver ¿Quién se quiere pasar de...? Me acordé de la imagen Vámonos por... Aquí no hay ventana Así que nos van a llegar por abajo Ah, qué... Qué rayos con tu cuchillín Ándale, llégale Con tu cuchillo, mijo Vamos a matar Estos morros No, este vato Nos dio rape a los dos ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, vamos a ver ¿Cuánto conexión tenemos? No, no, no ¿Qué es de los pros? ¿Tener conexión mister? Árale, mijo Igual estoy Vámonos Vámonos Destruyendo cosas Como los pros Como los pros Ah, aquí viene uno enfrente Creo, eh Ah, ah, ah Gamers, dejen su like Por si quieren otro gameplay Como estos En like, comentario Comentario Como sea Déjenlo, déjenlo Dejen un like Y me andan diciendo Que no les parece Que yo les pida likes Que porque lo sienten Muy forzado el video O algo así Me dijeron Ah, no, me dijeron Que yo exijo los likes No, gamers No los exijo Les dije Nada más Dejen un like Este Y el like lo dejan Solo si ustedes quieren Claro que sí Este Pues nadie Les está obligando Ah, sumedieron Rap en el último Nadie los obliga A dejar un like, gamers Si ustedes lo quieren dejar Déjenlo Y pues listo, ¿no? Bueno, que de 19, 14 Y nos vemos en la próxima, gamers Bye Chango marrano